... ...ha sido un acto muy, muy emotivo... ...por todo lo que ello implica... ...porque llevábamos muchos meses... ...y toda esta gente ha estado en primera línea... ...la Guardia Civil también... ...muy en primera línea... ...y se merecían hoy... ...aunque sea más reducido... ...pero se merecían hoy... ...que estuviésemos aquí con ellos acompañándolo... ...y para mí, siempre es un honor. ...que han hecho una labor impagable... ...junto con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y nuestra policía local... ...para echarnos una mano en los peores momentos... ...volvemos a reunirnos... ...y volvemos a darles las gracias... ...no son dos años de pandemia... ...son 177 años de historia... ...que hoy conmemoramos y que hoy agradecemos.